Amigos, ¿cómo están? Esperamos que, como siempre, se encuentren escuchando nuestra música en las listas que les tenemos preparadas en Spotify. Y bueno, hoy les vamos a hablar sobre un tema sumamente importante. ¿Cuánto me cuesta convertirme en DJ? Para muchos de nosotros, el convertirme en DJ puede ir por dos caminos. Por hobby o tal vez a un nivel profesional. Es algo muy importante que deben decidir de manera muy tranquila. Para empezar, necesitan lo primordial, el gusto por la música electrónica. Y de ahí, buscar un artista o subgénero específico que tal vez les guste con algo muy potente como el Speedcore que va desde los 300 beats por minuto. O tal vez algo más relajado como el Deep House. Eso es importante para que tengan una idea de hacia dónde van. El equipo sin duda es otra de las grandes necesidades cuando estás comenzando. Por lo que necesitas para practicar. Así como en cualquier otra área del mundo musical, un guitarrista necesita una guitarra, lo mismo sucede con un DJ. Un par de players y un mixer. O un controlador con laptop. Eso es lo que necesitas. Controlador. Existen diferentes precios y marcas que puedes adquirir para empezar en el mundo de los disc jockeys. Todo va en función de tu presupuesto y de lo que deseas obtener con el equipo. Un controlador básico puedes encontrarlo desde 3 mil pesos hasta casi 40 mil pesos. Todo depende de la marca y funciones de cada uno. En nuestra experiencia, los de la marca Pioneer son el estándar de la industria, debido a que incluso el más barato tiene las funciones esenciales para mezclar sin ningún problema. En lo que debes fijarte cuando compres un controlador es que tenga los siguientes elementos. Pitch para controlar la velocidad de los tracks. Jog, que sirve para adelantar, atrasar en pocas palabras, empatar y refinar tu mezcla. Y en algunas ocasiones, para hacer scratch. Normalmente los controladores vienen con la parte de mixer incluido en el mismo aparato. Las perillas básicas son las de ganancia, agudos, medios y bajos, además de contar con el fader correspondiente a cada canal. Y los clásicos botones de cue and play, para marcar una entrada en tu track o simplemente para darle play. En el mercado, existen infinidad de controladores, algunos con pads para disparar sonidos o efectos que hagan mucho más interesante tu sesión. Además de perillas con efectos seleccionables, esto es opcional, si lo que deseas es aprender a mezclar. Al final, lo más importante es que funcione correctamente de la mano de tu laptop, no tanto el precio ni el tamaño. La creatividad y práctica hacen al maestro. Laptop La mayoría de los controladores utilizan como complemento una laptop, ya sea de la marca de la ventanita o de la manzanita. Los costos son distintos y las especificaciones inmensas. Por eso les comentamos que dentro del grado estándar, una computadora que les funcione necesita las siguientes características como mínimo. Laptop, MacBook o MacBook Pro con 4 GB de RAM. Procesador mínimo, Core i7. Disco de 120 GB. Y estas especificaciones varían según la marca y costo. Para nosotros, este es el mínimo recomendable para evitar que tu controlador y tu laptop tengan problemas de latencia o, en otras palabras, que se trabe a la mitad de la sesión. Audífonos Un elemento esencial si quieres ser DJ es tener unos buenos audífonos. Pueden ser no tan pro. Y los puedes encontrar desde 100 pesos hasta 5, 8 o 10 mil pesos aproximadamente. Busca algún modelo que sea de esponjas intercambiables porque con el tiempo el vinil con el que vienen, se empieza a caer. Un punto importante es llevar siempre un adaptador de 3.5 milímetros a 6.5 milímetros, ya que la mayoría de los mixers profesionales tienen esa entrada. Y si llevas los audífonos sin este adaptador estás perdido, no vas a poder conectarlos. Abusado, porque en este punto existen audífonos de estudio para productores y los que son para DJs exclusivamente. La diferencia es que los que son para producir tienen un sonido plano y los que son para DJ tienen un tipo de amplificación debido a los altos rangos de audio cuando se mezcla. Si lo que buscas es poder practicar a gusto, te recomendamos comprarte un par de monitores para poder subirle a todo volumen y que tus vecinos sepan quién manda. No, no es cierto. La razón es porque en ellos vas a escuchar el resultado final de todo ese trabajo que has estado haciendo cuando estás empatando un track, haciendo un corte repentino o subiéndole a tope algún efecto para crear ese clímax que estás buscando. Existen monitores de estudio como los que hemos visto en sesiones como las de Oliver Heldens, UCM, Mr. Belt o Whistle. Para una sesión son geniales y más si haces transmisiones en vivo, porque siempre le dan un toque profesional a la sesión. Aunque una de las desventajas es su precio. Dependiendo del tamaño, van desde los $4,000 pesos. Otra opción en este punto es la de utilizar un par de monitores estándar de 12 o 15 pulgadas amplificados, preferentemente con su tripié. Este tipo de parlantes los puedes encontrar hasta en tiendas de autoservicio por un muy bajo costo. Solo es cuestión de irte a dar una vuelta y ver cuáles se adaptan más a tu presupuesto. Los monitores normalmente de marcas reconocidas son más caros y solo los encuentras en tiendas especializadas dedicadas 100% al mundo DJ. Los materiales obviamente son de mejor calidad y sobre todo el sonido, aunque como te comentamos anteriormente, un par que encuentres en el súper podría funcionar para iniciar. USBs El mundo digital es algo a lo que tenemos que estar apegados al 100% y una de nuestras herramientas son las USBs donde cargaremos nuestra música para tocar, ya sea en controlador o en un bot profesional. Actualmente podemos encontrar USBs con capacidades muy grandes, hasta de teras, pero nosotros les recomendamos una de 64 GB. Es más que suficiente si lo que buscan es llevar diferentes playlists en ella. En el mundo profesional existen 3 USBs que por calidad y sobre todo por seguridad son muy usadas por los DJs y productores que están pensadas para uso rudo. Son las Corsair Flash Survivor, la SanDisk Extreme Pro 3.1 y la Kingston HyperX Savage. Sin embargo, para empezar, podemos conseguir una Kingston o SanDisk y si es 3.0, mucho mejor. Estos son algunos de los consejos para tener lo más básico en cuanto a equipo para empezar y también para practicar y poder convertirte en DJ. Pero el consejo que nosotros les damos es que lo más importante está en el amor a la música, las ganas de hacerlo. El equipo al final es solo una herramienta, así que si lo tuyo es ser DJ, empieza a practicar. Esperamos que te haya gustado este video. Si tienes comentarios, déjalos en la parte de abajo. Leemos todos, todos y a todos nuestros suscriptores. Por acá les dejamos dos recomendaciones. Si quieren saber cómo enviar música a un sello discográfico, pueden darle clic por acá. O si buscan algo de tecno, pueden darle clic a la historia especial de Boris Brekshire. Ahora sí, hasta pronto. Bye, bye.